Buenas gente de YouTube En este vídeo vamos a criticar a Bytomi Como no, segunda parte de Bytomi Básicamente este es un hijo de puta que siempre Siempre pide suscripciones Para poder conseguir subs Es un asqueroso y mira los vídeos Mira 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 que clickbait Pero pelirrojo que es eso Mira 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 Actualizados recientemente ¿Qué cojones es esto? Explicadme ¿Qué? Mira suscríbete y te da robux También deja like Esto es una puta Mira los pobres niños que han caído por esto Esta puta mierda y mira los suscriptones Que tiene el hijo de la gran puta sin hacer nada Mira que poco original es su foto de perfil Claramente mi foto de perfil es mejor que la suya Porque buah se la polla Gracias por la gran mi día ¿Cuántos años tiene este niño? Será que era en septiembre Era nacido en septiembre chicos Hijo de la gran puta Que bonito día Como nos engaña a todos tío ¿Por qué? ¿Por qué harías esto a tu país? ¿Por qué desenrabillas a tu país? Buen vídeo Carito Hijo de puta Veros estos vídeos solo por tu voz xd y los sonidos No es su voz No es su... Otro niño es cambiado tío No es su puta voz Simplemente es un TTS Aquí pones sus mierdas Vamos a poner... FAKE ¿Eh? PEIKU PEIKU FAKE 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 También deja like Para conseguir robots Pues mira lo que te digo Toma dislike hijo de la gran puta Toma dislike Que se va a venir tu puta madre Saludos Saludos Eso no es un saludo Se tiene que poner en el puto vídeo en sí Si no es un puto saludo ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta puta mierda? Que bonito día Aquí es Jennifer Aquí es Jennifer ¿Aquí? No es que hay que hacer la tentación Eres un puto recloper de mierda Día Que bonito día Aquí es Jennifer Hola Me rec... ¿Por qué ese movimiento de cámara? Hola Me... Y esos sonidos Que es poco original ¿Eres tu vez noventa y tres? ¿Por qué? Te estoy chiquitito y me hiciste nada Jaja No sabe hackear Yo soy la mejor No me jodas No sabe hackear Tu vez noventa y tres Jaquea llena Jaqueo a llena Ahora es tu turno Hack by Tommy No me jodas By... By Tarifa By Diego10 By Sirmus By Pyrus By Hermos Bye 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 Tommy Ah... ¿Por qué coño no se detenió? Se detuvo Tengo que compartir esto con todos No te esperar menos no. Ni me voy P Comput Bog colony